El Corazón Esperó como un cautivo desesperado la libertad Momentos en que abandonó mi soledad Corazón de mi alma, ¿dónde estarás? Quisiera verle a mi guampara, ¿cómo estarás? Dios quiera poner las manos sobre la cima del Chinchina De allí divisar la tierra donde nació Dios quiera poner las manos sobre la cima del Chinchina De allí divisar la tierra donde nació Música Corazón de mi alma, ¿dónde estarás? Quisiera verle a mi guampara, ¿cómo estarás? Dios quiera poner las manos sobre la cima del Chinchina De allí divisar la tierra donde nació Dios quiera poner las manos sobre la cima del Chinchina De allí divisar la tierra donde nació Dios quiera poner las manos sobre la cima del Chinchina